¡Hey hola! ¿Qué tal, youtuberos? Aquí veréis muy contentos de... ¿Qué pedo? Por y para ustedes traiéndoles un nuevo video. Bueno chicos, les explico rápido. Siempre había querido hacer una serie de Minecraft. Este, es muy curioso. Es muy lindo ese juego, güey. Pero, bueno, no sabía qué hacer. No quería empezar la primera serie de Minecraft con una serie de 50 capítulos. Tal vez una serie de 100 capítulos, ¿no? Algo así muy exagerado. Todavía no. Lo que puedo hacer es, voy a hacer una serie, pero ayudándome de esta carta, de Minecraft Bingo, ¿ok? Pero, bueno, para hacerlo, vamos a hacer una pequeña rifa. Aquí tengo tres papelitos. Les explico rápido en qué va a consistir. Estos papelitos... Bueno, la carta tiene 25 cuadritos. Así que hice del 1 al 25 justo aquí. Después, dependiendo de lo que me salga, va a ser de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Y si por alguna razón le doy justo al cuadrito de en medio, aquí están los papelitos que me van a decir si es de superior izquierda a inferior derecha o si es de superior derecha a inferior izquierda. Ok, así cruzados. Entonces, vamos a empezar la rifa para ver qué línea vamos a hacer. Entonces, bueno, para que se lo ven, vamos a revolver aquí. A revolver, a revolver, a revolver. Y vamos a seleccionar este. No, seleccionó mucho este. Es el número 23. Ok. No, no, ya quedo. 23. Entonces, son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Aquí está. Y después vamos a seleccionar si es de izquierda a derecha o arriba hacia abajo. Así que, bueno, vamos a mezclar estos dos papelitos que están aquí. Ok. Seleccione este. Es... De arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba, no importa. O sea, que vamos a hacer la línea número 3. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que es justo esta. Así que, bueno, espero que les guste esta serie. Y, pues, comenzamos a darle. Bueno, chicos, entonces comenzamos. Vamos a empezar a jugar a Minecraft. Ya tenemos nuestra carta. Aquí lo anoté por cualquier cosa. Para no estar, este, yendo a internet y checar la carta. Pero, bueno, de todas maneras... Ok, ya cerré... Cerré el... Cerré doble Chrome y ya no les puedo enseñar la carta. Bueno, X. Ahí lo tengo. Vean lo que vamos a hacer en esta serie. Son seis bloques de iron, crecieron árbol de jungla, dos relojes, ocho colores de lana, un colorante magenta. Así que, bueno, vamos a crear un nuevo mundo. Ahorita estoy, este... Vamos a ponerle... Bingo. No way, bingo. Listo, ahí está. A ver, supervivencia, normal... Juego de línea, más opciones. Vamos a quitar... Creo que puedo... Creo que puedo volar, a ver. Ok, no, no tengo aquí los privilegios del host, así que no puedo volar. Crear un nuevo mundo. Estoy descargando también la... La... La de las recetas de Minecraft. Porque algunas cosas así no las sé hacer. Bueno, de hecho, sí, todo lo sé hacer. Bueno, vamos a empezar. Ya lo descargué. La aplicación, pero bueno, hace... Hace rato que no grababa en Xbox, ¿saben? Hace... Tengo... Vaya, yo creo que unos... ¿Qué será? Tengo tal vez unos... Dos meses que no grababa en Xbox y... La verdad, siempre me había querido hacer una... A ver, que está bien alto. La verdad, siempre me había querido hacer una serie de Minecraft. Pero como les comentaba, no sabía exactamente qué hacer, así que... Verga, ¿por qué está tan alto? Decidí más o menos, este... Pues bueno, aplicarme. Pensé en hacer, este, una... Una serie de Minecraft. Pingo. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Yo pienso que... Hay que empezar... Por... El mineo, ¿saben? El mineo, el mineo. O sea, me refiero a los... Vamos a poner madera de esta. Me refiero a los seis... Los seis bloques de iron. Vamos a empezar a minar, pero bueno, vamos a empezar a conseguir estas pendejadas. Ya saben, ¿no? Lo típico, lo... Lo común en una serie de Minecraft. Minecraft, bingo. Bueno, más bien, en un... En el Minecraft, bingo. Es empezar... Pues no hacer tu casa ni nada de eso, porque realmente no te quedas a dormir. Pero, bueno. Solamente a... Agarra recursos y todas esas pendejadas. Espero que no me cataloguen como un niño rata por jugar Minecraft. De hecho, en todo caso, sería un... Un... Un adulto rata, ¿saben? Un... No, no un niño rata. Un adulto rata. O no sé si joven rata, porque tengo 18 años. No sé la verdad, pero bueno. Vamos a quedar esto aquí. No sé para qué, pero bueno. Híjole, ¿dónde empezamos? Yo creo que... Vamos a irnos... Uy, es que estoy en la media de la nada. Yo creo que... Vamos a irnos para allá. El terreno lo veo plano, así que tal vez va a ser fácil minar. Y vamos a empezar a construir nuestras... Nuestra pequeña caballita o algo así para pasar la noche. Ahorita hacíamos animales, sería muy, muy chido. Pero, pues bueno. Espero que estén muy bien. Quiero saber, así... Como tenía rato que no jugaba. Tenía rato que no subía nada de Xbox. Quiero saber cómo andan, cómo andan, cómo andan, chicos. ¿Cómo andan? Yo ando muy bien. Acabo de llegar. Fuimos... Fui con mi familia a tomar un café. Y vi a mi crush, vi al amor de mi vida otra vez. Es que tengo... Ustedes no saben, pero... Tengo dos amores de mi vida. Uno es la chava del app, sí, y otro es mi maestra. Mi maestra... No, güey. Mi maestra del CBT. Ok, ya no digo más. Me van a catalogar de pinche loco. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestras primeras herramientas. Todo esto. Una espada. Ya no tengo palitos. Aquí está. La madera, pues, porque no hay nada más. Ahorita... Mira, aquí hay... ¡Uh! Nos tocó chido, nos tocó chido. Ok, tenemos... ¡Ale! ¡Órale! Como buen colonizador. Llegando y matando todo. Todo lo que hayamos. A la verga. Oiganos, en un lugar chido hay muchos animales. Ya le hicimos. ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale! Ya tengo tres de lana, suficientes para hacer mi cama. Vamos a... Bueno, yo creo que vamos a matar cerdos. Más que nada, ni tengo mucha comida. Porque voy a minar como loco. A ver, otro cerdo. Ahí hay otro cerdo. Vamos, vamos, vamos. Órale, órale, órale. Listo. Entonces, yo creo... Que aquí, sumado a lo que venimos, los seis bloques de Iron. Cada blue son... Tres por tres son nueve. Son nueve, así que nueve por seis. Cincuenta y cuatro. Verga, es un chingo de Iron, güey. Pero bueno, vamos a empezar... Sabes que barrio, donde empieces va a ser lo mismo. Así que, pues, empieza ya. Ok, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar a hacer la mina. Todo además de hueva. Si no hay nada interesante que... Que hacer o que decir. Bueno, supongo que pondré este video en cámara lenta. Para que no se... Para que no se entretengan mucho. Y la verdad, espero que este video no dure mucho. O... O no sé. Porque no creo que a ustedes se les haga tan... Ah, no mames, güey. Un pinche video de media hora. O bueno, tal vez hay personas que sí ven los videos de media hora. Y me parecen las personas más chidas del mundo. Porque se encuentran en el youtuber que, pues, tiene un buen comentario. Y, pues, se enfrascan ahí la media hora. No importa las pendejas que digan. Ellos están ahí toda la media hora. Vamos a empezar a hacer... Vamos a poner esto aquí. Porque voy a empezar a hacer un horno. Te dirán, ¿por qué no los jugaste con amigos? Es mucho más fácil, mucho más divertido este. Pues, porque no tengan amigos, carnal. Soy... Yo solo. Qué triste. Bueno, vamos a hacer comida. Ok, mientras vamos a talar más árboles. Y, aquí está. Díganme, ¿algunas veces juega Minecraft? O sea, estuve viendo unos videos bien chidos. Bien hermosos. De... De niño rata, güey. O sea, no me gusta para nada usar ese término. Pero es que cuando, en serio, veo videos de niños... Que... Bueno, ustedes sabrán cómo es un niño rata. O sea, un niño que se molesta, que grita, que defiende a Vegeta, que defiende a Willy o algo así. Cuando veo esos videos digo, verga, qué poca fe tengo en la humanidad ya. O sea, imagínate... Imagínate ese niño. Ese niño en 20 años y que vea ese video. Que vea ese video que subió gritando, enojándose, diciendo mil cosas sobre sus youtubers favoritos. Que bueno, es válido, ¿no? Cada quien, pues, sigue a las personas que quiere y... O sea, y yo lo vivo con mi sobrino. Mi sobrino de 8 años, pues... Pues ahí imagínense. ¿A quién verá? No ve a Baruch Mix 23, no, para nada. Ve a Vegeta, a Willy... ¿A quién más? Hay otros youtubers españoles que también ve, pero... Pero bueno, principalmente a Vegeta. O sea, Vegeta es el que neta... Jala, jala, niños, pero de a madre, güey. Pero a lo pendejo. Y eso no sé si sea bueno o malo. Porque bueno, yo no sigo para nada el canal de Vegeta. Digo, me impresiona. Me impresiona muchísimo. De hecho, yo a veces lo platico con mis amigos. O sea, un youtuber que explotó tanto tiempo, por tantos años, ese juego. Y que le sigue dando muchos frutos. Y que ahorita tenga, no sé, unos... Creo que tiene más de 12 millones o 13 millones de suscriptores. Con... Pues con un solo juego. Que es Minecraft. Digo, es impresionante, la verdad. Es un... No sé, güey. Es la neta muy, muy impresionante. Que tantos años y con el mismo juego. Y... Y tenga tantos seguidores. Lamentablemente... O bueno, no lamentablemente. O no sé si cómo él lo tome. Si lamentablemente o no. Pero pues, madre, a ver, ya son niños. Y pues bueno, quieras o no, tienes una... Una... Gran... Gran, gran, gran responsabilidad. Porque... Estás... Verga, o sea, estás... Estás tratando con niños. O sea, como... Si tú quieres... Si tú quieres decir una mala... Una mala palabra. O... O... O no sé cómo está ese pedo. ¿Cómo se hace la... ¿Cómo se hace el carbón natural? Porque... Si tú quieres decir una mala palabra y... Y pues sabes que tienes mucha audiencia. O si tú quieres platicar alguna experiencia, este... Con una chica... Que se te sentó en las piernas y X cosa. Y sabes que millones de niños te ven. Pues así como que... Yo me sentiría la neta oprimido. Muy, muy, muy oprimido. Porque a mí me gusta platicar... Cómo soy, ¿sabes? A mí me gusta platicar las experiencias que tengo. A mí me gusta platicar de mi vida a diestra y siniestra. Sin temor a que... Bueno, tal vez sin temor a que alguien me critique. Pero que sea de mi círculo de amigos. O círculo familiar. No de cualquier... Cualquier persona. ¿Saben? Y entonces pues yo me sentiría así como de... Pero, o sea, quiero... Quiero, neta, me quiero expresar. Me quiero expresar. Y sé que así me expreso. Y enseño a mi novia. Enseño cómo la pongo. O doy unos consejos para hacer el amor o algo así. Pues muchos niños van a estar escuchándote. Y pues eso no les va a gustar para nada. Ya sea a ellos o a sus padres. Y pues bueno. Pequeñas, pequeñas lecciones de la vida. La neta, es muy impresionante. A mi la neta, de verdad, me impresiona muchísimo. Que un youtuber como Vegeta haya... Pues haya crecido tanto. Y se siga manteniendo de un solo juego. O bueno, en la mayoría de solo Minecraft. Pero bueno, pues como lo expliqué. No, tal vez sea un arma de doble filo. Digo, sí tiene muchísimos suscriptores. Y mi sobrino también. Esas personas de esos niños que... Yo le he hecho mucha burla. Le digo, Willy, Vegeta. Y le he empezado a gritar. Y el simple sonocada. Porque a él no le gusta que toque esos temas. Y a él le gusta lo que ve. Bueno, muy su pedo. Pero bueno. Así lo que nos llevó a este tema. A ver, está viendo unos videos de unos niños rata. Unos tops de unos niños rata. Que vaya, me impresionaron muchísimo. Se ve las ilusiones de esos niños por querer ser youtubers grandes. Y que yo también tengo esa ilusión de ser un youtuber muy grande. Y algún día tal vez llegar a los 100.000 o al millón. No sé. Y se ven las ganas de esos niños. Se ven las ilusiones de esos niños. Se ven los sueños de esos niños. Que son muy importantes. Digo, una persona que no tiene sueños, la verdad, no llega muy lejos. No importa que escuche muy marica. Tú tienes que soñar para llegar lejos. Entonces. Lo malo que a lo mejor esos niños están mal orientados. Y se toman las cosas por su cuenta. Y ellos, pues. Están seguros de llegar a algún lado. Pero. Siendo. Agüevo. ¿Qué, chuleta? Siendo, pues. Ya les dije que no me gusta ese término. No me gusta usar ese término. Pero bueno. Siendo niños. Niños, niños. Niños rata. Pero. Pues bueno. Muy su pedo. Yo, la neta. Digo, si me impresiona. Y a la vez me pone. Tal vez incluso algo. Algo triste y feliz. ¿Me entienden? Porque. O sea. Algo feliz. Porque veo las ganas de esos niños. Las ilusiones de esos niños. Pero también triste. Porque pues. Ustedes también. Como yo sabremos. Que. Pues. Exactamente. No es el camino adecuado. Para llegar a ser un youtuber muy grande. Digo. La verdad. Un niño que se enoja. Y que. Y que grita. Pues solo da risa. O sea. Solo da risa de lo que le está pasando. Más. No dan ganas de seguirlo. O así. Bueno. Es lo que yo pienso. No sé ustedes. ¿Qué piensan sobre el niño rata? Digo. Es un tema. Muy viejo. Pero muy sonado. Y es muy 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 chido. Igual si algún día. Mi sobrino quisiera. Hacer algo. Un video. O sea. Si quiere. Pero yo la verdad. No siento que sería. Una muy buena idea. Exponerlo todavía. A estas. A estas. Cosas. Del youtube. Saben. Este. No me gustaría. Que se burlaran de él. No me gustaría. Que le hicieran memes. No me gustaría. Eh. Pues nada de eso. O sea. Porque. Pues si. Yo sentiría feo. De que mi sobrino tenga tantas ilusiones. Y que se las tumben así. Diga. A mí. Díganme lo que sea. Chingues madre. Díganme adulto rata. Vale verga. Yo. Sé que no es verdad. Pero pues un niño. Si se la creen. Neta. Y pues si. Si cala. Y díganme. A mí. Míntenme la madre. Díganme que soy un pendejo. No hay pedos. Yo. Para eso estoy. Para que me pendejen. Y yo para pendejearlos a ustedes. Pero. Pues bueno. Digo. Si algún día mi sobrino quisiera hacer algo. Pues. Yo le ayudaría. Digo. No. No mames. A la verga. Ya se puso de noche. Hijo. Es pinche madre. Tengo que hacer una cama. Yo le ayudaría. A mi sobrino. A hacer. Tal vez un video. Si él quiere. Si no. Va a ser de que. Ah pinche niño rata. Un nuevo niño rata. El sobrino de varios. Es un niño rata. Ah pues no. Que pedo. Ay. Va a ser un pico. Debería llevarme mejor la mesa. Pero bueno. Vamos a empezar a hacer picos. Puedo hacer unos dos. De perdiz. Porque ya no me alcanza. Ajá. ¿Por qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué carajo hice eso? Y ni me di cuenta cuando lo hice. Bueno. Vamos. Vamos a seguir minando. Porque nos quedan seis bloques de iron. Para completar. Y aún estamos muy arriba. Estamos en. Vamos a quitar esto. Lo bueno de Minecraft en Xbox. Cuando empiezas te dan un mapa. Estamos en la capa. 52 weón. Falta mucho. Entonces. Pues a darle tío. A darle. Quiero saber su opinión. Ojalá que les vaya a gustar esta serie. Y bueno. Empezamos el tema muy bien. Hablando de los niños. De los niños rata. De. Si. De los niños rata. Y bueno. Pues quiero saber qué piensan ustedes. O sea. Es muy curioso el tema. Muy interesante. Pero. Ojalá que no me catalone a mí como niño rata. Digo. En todo caso. Sería ya les comenté. Que un adulto rata. O un joven rata. Sí. Otra madre. Qué huevo es minar. Neta. Lo que es minar y pescar. Yo creo que son. Bueno. La neta. No se me da. Prefiero ponerme creativo. Y órale. A chingarle. Pero. Esta serie. Nada. Nada. Puto. Nada de creativo. Nada de creativo. Todo. Todo legal. Papá. Bueno. Alguno. Quién sabe. A lo mejor si batallo mucho. Pues sí. Pinche. Pinche. Pinche creativo. No hace daño. Hombre. Una vez. Una vez al mes. Son como las pajas. ¿No has escuchado? ¿No has escuchado ese? Tipo reflexito. Hacia las pajas. De una al año. No hace daño. Una al mes. Qué rico es. Una cada semana. Qué puta es tu hermana. Una cada día. Qué alegría. Una cada rato. Se te chinga el aparato. Creo que ya. Creo que yo ya valí verguería hace mucho. ¿No has escuchado eso? Ese refrán está chido. Me lo dijo un amigo. Un amigo Nacho. Es una pinche. Una pinche máquina. Para los videojuegos. Neta. Lo que es ese güey. Y otro amigo que. Dos amigos Max. No salieron en los blogs. En los que grabé. Nacho es el chaparrito. El que. El que le hizo así. En el. En el restaurante. Ese. En el blog del Día de las Flores. Es el que le hizo así. Ese es una pinche máquina. Para el Halo. Pero una máquina. Entonces nadie. Nadie. Bueno. Ahorita ya no está nadie. Que se lo coja. Y me invitan a jugar. Pues digo. No. Es que me tengo que comprar original. O bueno. Sí. Sí. No tengo que comprar original. Como todos mis juegos. Digo. No güey. Nada más me vas a invitar. Para que me metas la reata. Yo no quiero jugar Halo contigo. Digo. Vente papá. Cómprate el GTA. Y yo también. Tú me metes la reata en Halo. Y yo te meto la reata en. En GTA. Nos complementamos. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno. Varias. Varias historias de mi vida. Güey. Tengo hambre. No sé por qué. Tengo hambre. Sí. ¿Escuchan eso? Un. Un. Un slime. Muy bien. Un slime por aquí. A ver. Déjenme activar el. El. El 7.1. A ver. ¿Dónde está el güey? Creo que está por acá. Pero no sé. Vamos a seguir bajando. Ahorita. 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 Ahorita me va el leñón. A los pinches slimes. De hecho. Creo. Creo que voy a llevar. Se me hace. Lo más probable. Es que como estoy escuchando de slimes. Voy a llegar a una cuevona. A uno de esos pinches. Pinches soyotes. Y no va a estar chido. Porque voy a tener que. Uy. Se escuchó también calaveras. 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 Sal que me haya traído las cosas de ayer. Bueno. Ahorita. 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 No hay. No hay recursos. Verga. Ve. ¿Dónde estoy? Ojalá que neta no salga en una de esas pinches cuevonas. Pero a ver que sale. Bueno. Como les comentaba. Ando. Ahorita. Ando. Ando. Muy bien. Espero que todos estén disfrutando de sus vacaciones. Aquí en. La vacación de Semana Santa. Y la neta me lo estoy pasando muy muy bien. No había disfrutado de las vacaciones así. En un rato. Porque bueno. A veces en mi casa. Uy. Mi abuelito es. Mi abuelito. Por suerte aún tengo abuelo. Mi abuelito. Es de esos. De esos abuelos. No sé. No sé si hay. No sé si alguno de ustedes tenga esos abuelos. Pero mi abuelito. Es de esos que no se sientan. O sea. En todo el día. Están trabajando. Tiene 76. 70. Uy. La madre. Escucho agua. 70 y. 70 y tantos años. Y todo el día. Anda. En pinche joda. Le gusta mucho pintar. Mi casa está llena. Llena. Pero llena de dibujos en las paredes. Muy lindos. Él los hace. Y. Él es de las personas que neta. O sea. No se sientan. Se sientan. Después de comer. Es la única hora que se sienta. Y ve su base. Su béisbol. Y bueno. Se duerme. Y explosa. Pero lo que es desde las. Digamos. Desde las 8 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde. No se sienta. Y está. Duro y duro. Dele y dele. A ver. Y neta que. Es muy chido pasar tiempo con él. O sea. A veces. A veces se me castro. Pero porque. No porque no quiera ayudarle. Sino porque a lo mejor. Estoy haciendo tarea. Y es una tarea muy importante. Y ya no tengo tiempo. Entonces digo. Ah. Oli. Tú ahorita no. Péreme. Pero bueno. Al final de cuentas. Le termino ayudando. Es muy chido estar con él. Este. O sea. Y muy. 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 Yo creo que una de las cosas. Más importantes. Que. O. Sí. Más importantes. A la verga. Escucho un pinche zombie. Lo escucho bien duro. Sí. Yo creo que una de las cosas. Déjame bajarle esto. Porque está algo alto. Una de las cosas. Más importantes. De hacer. En la vida. Es pasar tiempo con los mayores. O sea. Yo. Él. Mi abuelito. Y. Y. Escuchen esto. Mi abuelito. Es de esos. Bueno. Él no estudió. Para empezar. Para empezar. Él no estudió. Creo que no. Creo que no. Terminó ni el kinder. O algo así. O la primaria. No sé. Pero. Él. Él. Sabe. Sabe. De mecánica. Automotriz. Su puta madre. Desde joven. Él estaba. Él empezó a trabajar en. En un taller. Bueno. Tuvo muchos trabajos. Pero principalmente. En un taller mecánico. Déjenles en número. Los trabajos de mi abuelo. Oigan. El oro. ¿Se puede quitar con piedra? Creo que sí. A ver. O creo que. No. Creo que no. Bueno. Vamos a ver. No me acuerdo. No se puede. ¿Para qué quiero oro? Bueno. Para los seis relojes. Entonces. Bueno. ¿Qué? ¿Qué estaba? Bueno. Solo para marcar aquí. Aquí hay oro. Aquí hay oro. Ah. Sí. En lo de mi abuelito. Este. ¿Qué? Ah. Sí. Perdón. Yo cuando empecé. A aprender a manejar. Pues bueno. Este. Mi papá es taxista. Entonces. Había cosas. Que yo le preguntaba. A papá. Pero pues. Él. Las conocía. Pero. No las conocía. Tan a fondo. Como mi abuelito. Porque bueno. Como les digo. Mi abuelito es un. Bueno. Fue minero. Fue taxista. Fue. Chafer de camión. ¿Qué más fue? Fue. Fue. Algún tiempo. Digamos. No. No de profesión. Sino por pasar el tiempo. Fue albañil. Fue. Creo que zapatero. Por eso mi abuelito. Sabe un chingo de cosas. No fue plomero. Pero sabe mucho. De cómo componer. Este tuberías. Y todo ese pedo. De hecho. Él es el que repara. Todo aquí en la casa. O sea. Si hay algún. Si hay algún desperfecto. Órale. Vamos hijo. Vente. Y me lleva. Y me enseña. Cómo. Cómo. Cómo se hace. ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? Bueno. De lo que yo sé. Eso. Solo ha sido eso. Dejen que voy por la. Por la cajita de crafteo. Fue un borracho. Eso sí. Fue un borracho. Pero. Pero bueno. Este. A la verga. Luis. Es justo aquí. Es por aquí. A ver. Aquí está la cueva. Aquí está. Uh. Papá. Encontré una mina. A la ñonga. Oh. Qué. Oh. Qué chido. Nunca había encontrado una mina. La primera minada. Eh. Hasta pinche. Creo que a ver eso. Sin esfuerzo. Ok. Ay. Ay. Papito. Ay. Papito. Espérate. Hijo. Uh. Ok. Ah. Mira. Ya llegaron. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Vamos empezando bien. No necesito minar mucho. Solamente necesito. Buscar. Maneras más fáciles de encontrar. Ahí lo. Ah. Miren. Aquí hay más. 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 Bueno. Entonces. Como les decía. Fue un borracho. Mucho tiempo. Y este. Cambió. Ya tiene. Por lo menos. Unos. Diez años. Que dejó de serlo. Uh. Se me acaba de acabar. El pico. Bueno. Vamos para arriba. Y ahorita regreso a explorar. Pero bueno. Cuando yo empecé a manejar. Había cosas que. Como ya les dije. Yo le pregunté a mi papá. Pero mi papá no conocía mucho. O sea. Sabía. Sabía lo que pasaba. Pero no sabía el por qué. No sabía. Puta madre. ¿Por dónde? ¿Por dónde carajo entré? Oh. 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 Si era por aquí. Si. Si es por aquí. Ah. Es por acá. Entonces. Este. Yo. Sabía que me. Sabía que mi abuelito. Era. Fue taxista. Así que pues. Le empecé a preguntar. Y vaya. Me sorprendió. Me quedé boquiabierto. Con las explicaciones. Que él me daba. O sea. Neta. Tú le preguntas algo del coche. Y puta madre. Hasta te hace dibujos. Dibujos. Este. Feos. En papel. Ya no. Alcanza a ver. Ya no tiene vista en un ojo. Pero guau. O sea. Neta. Le preguntas algo. Y te lo explica. Y. Te lo explica. Y te lo explica. Para que la quites. Y te lo explica. Y te lo explica. Hasta que te quede. Neta. Que bien. Vinci. Claro. Así que. Pues. Bueno. Valoro mucho. Valoro mucho. Su compañía. Me la paso muy bien con él. A veces me lleva. Neta. Que ya se me dio el inventario. Puta madre. A ver. Que tiro. La de ahorita. A la ñanga. Ay. La de al rato. No. La de ahorita. Ay. No. No. No es cierto. Este. Se me ve el pedo. Este. Valoro un chingo. Un chingo. De su compañía. De mi abuelito. Y pues. Bueno. El me tiene que hacer un chingo de cosas. Ya les comenté. El. Hace también cuadros. Pinta. Pinta. Sobre tela. Me parece. Pinta sobre óleo. Y les pone un marco. Y todo el pedo. Yo. A la verga. Y. 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 Cuando escucha. Que yo estoy. Haciendo algo. Por ejemplo. No sé. Unos cambios. ¿Por qué? Porque. Unos cambios de aquí. En mi cuarto. Por ejemplo. Y. Escucha que estoy martillando. Escucha que estoy haciendo X cosa. El viene y me dice. Oye. ¿Qué estás haciendo? Y. Y. ¿Qué? Entonces. Él. Este. Sabe lo que estoy haciendo. Y yo lo sigo haciendo. Entonces me dice. No mira. Es que. A la verga. Uh. Papá. Ok. Y cuando me ve que estoy batallando. Me dice. No mira. Es que hazle así. O. Ve por esto. Y. Y. Yo te ayudo. O. ¿Qué más me dice? El que dice. No mira. Usa esta herramienta. Es mejor. O. O. Usa esto. O. Usa lo otro. Entonces. Entonces. O sea. Me veo batallando. Y cuando lo hago. Y. Veo lo sencillo. A la verga. Veo lo sencillo que era. Pues digo. No mames. Que pinche. Pinche suerte. De tener una. Un abuelo. A la puta. A la puta. ¿Dónde estás? Güey. A la verga. No puta. Hay neta. Hay otro. Uy. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Uy. Hoy no veo nada. Aquí está. Es perra. Ah. Puta. Ay. ¿Qué madriza me pusieron? Güey. Verga. Bueno. Ya tengo un poquito de iron. Vamos a seguirle por aquí. Verga. Estoy encontrando mucho iron. Eso es bueno. Escucho una araña. Escucho una fucking araña. Ok. Donde. A ver. Por aquí. Ok. Ah. Mira. Aquí están los deadlines. Los que. Hasta la verga. Te madreo. Hasta la verga. Te madreo. Este de iron. Asa iron. Que estaba así. Entonces cuando veo. Veo lo fácil. Y sencillo que era. Neta. Por eso. Es muy muy importante. Sí. Los consejos. Y estar con gente. Con gente grande. O sea. No. Tal vez no. No tan. Tan grande. Como un abuelo. Pero sí. Alguien que tenga mucha experiencia. Te das cuenta al final. Que las personas que tienen más diferencia que nadie. Pues. Son los ancianos. O sea. Y vale mucho. Vale mucho su compañía. Vale mucho sus consejos. Neta. Neta que sí. Por ejemplo. Hace. Este día. Estuvimos. Poniéndole un sellador a unos. ¿Qué pedo? Poniéndole sellador a unos. A unos. A unos techos. Y. Y pues ya. Este. Ratito del ratito yo. Y cuando yo lo hacía. Me decía. No. Es que mira. Mejor hazlo así. O. Ponte. Pon la escalera así. O. X cosa. Yo. Vierga. O sea. Y. Y. O sea. Aceptémoslo. Al principio renegamos. Pero ya cuando ves lo. Ves los resultados. Que es. A. A su manera. Pues es verga. O sea. No mames. Es neta. Pues pon. Pon caso wey. Pon pinche caso. Ok. Ahí está. Aquí ya no hay más iron. Así que. Vámonos de aquí. Escucho a las putas arañas. Pues aquí está el spawner. El spawner. A ver. Bueno. Esto. No sé si nos sirva. Pero. Ya sé. Ya sé dónde está el spawner. Ya lo. Ya lo tengo bien. Lo tengo bien ubicado. O sea. Los estoy tirando. Y no. Y no. ¿Cómo se llama? Y no lo estoy agarrando. Porque tengo el inventario. Y llena de pura pendejada. Vamos a buscar más iron. Por aquí. Disculpen. Si pongo muchas antorchas. Yo. Hagan de cuenta que. El cable de HDMI. Que. Tengo. De la capturadora. La tele. Transmite la imagen. Pero la transmite muy opaca. Muy. 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 Pinche. Muy. Muy. Oscura. O sea. Cuando voltea a ver el programa. Neta que lo veo bien. Pero. Cuando. Veo aquí en la tele. Donde estoy jugando. Se ve muy oscuro. Tengo que cambiar eso. Porque. Porque me norteo. Me norteo. Bien harto. No sé si seguir investigando. Porque es bien pinche fácil perderse en estas cosas. Y la única manera de subir. Es una escalera de la top barrio. Y. Pues esta cabrón. Por ejemplo aquí. Ya me pinches perdí. Quedamos por acá. Hay que investigar. Bueno. Hay que para ahorrar. Ahorrar esas antorchas. El lugar que ya visite. El lugar que me llevo las putas antorchas. Tu. Aquí que hay. Verga. Pinches minas tan inmensas wey. Y todavía estoy encontrando Iron Man. Lo encuentro por. A la verga wey. Que pedo con esto. Uy. La madre. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ok. Ay wey. Que pedo con este. Oigan alguien. Explícame. Que pedo con este cuadro. Como que. Que onda. Que onda. Nunca había visto cuadros ahí tan grandes. En una mina. No te picas. Nuevas cosas de las versiones. A ver acá abajo. Usted es que pinche minadera lo pendijo. Ah no amos. Bueno. Ni siquiera estamos agarrando esta. Esta cosa. Bueno. Ya es media hora chicos. Más aparte. El. El pequeño sorteo que hice. Yo creo que van a ser unos 35 minutos. Más o menos. Bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un. En el siguiente capítulo de la serie. Voy a seguir minando aquí. Y voy a seguir grabando este capítulo. Voy a grabar dos. Después. Ya voy a pausar. Voy a subirlo. Quiero ver sus reacciones. Que tal están. Y bueno. Voy a seguir grabando después. Ya después de haber visto. Si les gustaba. Pero bueno. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye bye. O en un próximo video. Bye bye. Bye bye.